Llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve para las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona en el faro y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y había subido la marea ¡Eso! 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 ¡